Terminó la búsqueda de la expolicía fugitivo del estado de Washington, Elias Wizard, de 39 años, al que las autoridades calificaron de peligroso y armado. Él huyó con su hijo Román de un año de edad al que había secuestrado, lo que generó una alerta a Amber. Según dice la policía, Wizard está conectado con los crímenes de dos mujeres en el estado de Washington. Presuntamente, dicen las autoridades, él asesinó a su exesposa Amber Rodríguez afuera de la escuela donde ella trabajaba. El ex policía comparte dos hijos pequeños con Amber Rodríguez. Las autoridades emitieron una orden de arresto para Elias Wizard, acusado de asesinato premeditado en primer grado de su exesposa Amber Rodríguez. También incluyen cargos de violencia doméstica relacionados con un arma. Cuando las autoridades fueron a la vivienda de la expolicía en busca de información, encontraron muerta a su novia de 17 años de edad, Angélica Santos. Ella es la madre del bebé con el que Wizard está huyendo. El expolicía estaba acusado de haber abusado sexualmente de dos menores de edad. Una de ellas, amiga de su novia de 17 años, Angélica Santos. Las autoridades aseguran que el ex policía Elias Wizard salió del estado de Washington en un Toyota Corolla y, al parecer, para dificultar su seguimiento, cambió de vehículo y se le vio en un automóvil sedán de color negro en esta tienda en el norte de Portland, Oregon. Desde el principio, las autoridades temían que el fugitivo tratara de huir a México. No estoy segura de poder seguir mucho más tiempo. De esa manera, se despidió una madre, una esposa de sus seres queridos, tras pasar 12 días en cuidados intensivos por comer supuestamente champiñones crudos en un restaurante de sushi en Montana. La víctima, de nombre Dona Ventura, tuvo un paro cardíaco y finalmente falleció por insuficiencia hepática y renal. El doctor Joseph Barón, presidente de Dorrington Medical Associates, nos cuenta un poco más al respecto. Escuchemos. Cuando vas a comer un alimento que es de tipo crudo, yo sí te recomiendo que lo hagas en lugares donde realmente saben lo que están haciendo. Porque si no, puedes tener una muerte relativamente rápida. Hay muchas especies de hongos, especialmente los hongos morel, que si los comes crudos, te pueden hacer esto. Bueno, aunque la muerte de esa mujer ocurrió hace aproximadamente un año, el esposo guardó un año justamente de luto y hoy está pidiendo justicia. La pesadilla para esta humilde familia comenzó en junio del 2017, cuando Domingo Tapia regresaba en bicicleta de su trabajo y fue sorprendido por un hombre que lo golpeó con tal brutalidad que le fracturó el cráneo. Tras el ataque, que no tuvo ninguna motivación, Domingo, padre de dos niños, por entonces de 7 y 5 años, fue puesto en un coma inducido del cual jamás despertó. Domingo permaneció 7 años postrado hasta que el mes pasado perdió su lucha contra la muerte. Una muerte completamente absurda. Domingo solo venía en la calle con la bicicleta manejando, le dio ese puño y de ahí no se levantó. Y él solo miró, él se regresó a mirar porque él sabía que lo que él hizo y después se fue el hombre y ya lo dejó solo, sin que le llamara a una ambulancia. Según los detectives del caso, el atacante, identificado como Gary Anderson, había discutido con su novia la noche del crimen y luego se desquitó con Tapia. Inicialmente, las autoridades pensaron que el inmigrante mexicano había sido atropellado por un auto, pero este video de las cámaras de seguridad reveló lo sucedido. Con esta evidencia, Anderson fue arrestado y condenado a seis meses en prisión, un castigo que Esther considera mínimo y desproporcionado al daño que causó. Eso es lo que más me duele, porque él estará bien con sus hijos y a mis hijos les quitó totalmente su papá. Mis hijos también tenían derecho a vivir con el papá. Comenzamos con esto, con el caso tan polémico de Luis Asencio Cordero, un hombre de 46 años. Escuchen bien, a este hombre le negaron su residencia supuestamente porque según su esposa tenía tatuajes. Es un caso que alarma a millones de personas en este país que tienen tatuajes. Tan así que la esposa de Luis Asencio es abogada de derechos civiles y nos preguntamos todos, ¿qué precedente podría traer este caso? Bueno, pues vamos a conectarnos de inmediato con el abogado de inmigración, Ángel Leal, a quien le agradezco que nos acompañe. Y abogado, pues primero que todo, cuéntenos si negarle a una persona la residencia por tener tatuajes en el cuerpo, pues es factible. Sí, muy factible y tiene que ver con una cláusula del Código de Inmigración que declara inadmisible a aquel extranjero quien el gobierno tenga motivo de creer o pensar que está viajando a los Estados Unidos con la intención de cometer actos delictivos o criminalidad. Y generalmente se aplica esta cláusula cuando hay la sospecha que la persona puede ser miembro de una organización delictiva, mara o pandilla. Y también le pregunto, abogado, nos queda bastante claro que esa discreción de la gente que decide no darle a este hombre su residencia, pero en este caso en particular es la esposa de Luis quien dice que no se le respetó el conocido due process, el debido proceso. Entonces, si es el caso, ¿cuál debería haber sido abogado? Bueno, ella lo que está argumentando precisamente es que se le violaron a ella su debido proceso legal y sus derechos constitucionales de poder contraer matrimonio con su esposa, el señor Cordero, y que se le ha violado ese derecho constitucional y que también se incumplió con el debido proceso legal porque la denegación generalmente es una carta expuesta del oficial consular que nada más que identifica la cláusula del Código de Inmigración que crea la inadmisibilidad sin dar una explicación a fondo. Y esos son los temas que la Corte Suprema va a tomar en el argumento horario, en la decisión referente a este caso tan polémico y tan importante para Oriente. Luchó y luchó hasta no poder más y ella me lo juró y yo veía en su rostro que de verdad ella lo intentaba, pero ya estaba demasiado mal. Así narra su sobrina la triste agonía de Melissa Morales, una cocinera de 42 años que en junio pasado fue ingresada a la clínica del Seguro Social de Tijuana a una rutinaria cirugía de vesícula. Al terminar la operación, los médicos indicaron que todo había salido bien, sin embargo, ella se quejaba de un malestar en el estómago. Ella sentía una bolita, algo que le incomodaba, no le provocaba dolor, pero sí le incomodaba y se la cerraron. La doctora que estaba en turno le decide hacer un ultrasonido y efectivamente ella le encuentra que sí tiene algo adentro, pero ella dice que es parte de un pedazo de vesícula que se les quedó adentro, algo que no presentaba mayor riesgo. Meses después, de nuevo fue ingresada a la misma clínica y le dieron de alta a los pocos días, pero los síntomas como vómito, fiebre y otros malestares no cesaban, por lo que exigieron que fuera examinada y solo entonces el personal médico se dio cuenta de que había un objeto extraño dentro de su cuerpo. Y al final, por lo mismo que ya no toleraba ningún alimento y su cuadro de anemia estaba cada vez más grave, deciden realizarle por fin una tomografía de emergencia y es cuando efectivamente le encuentran que en su cirugía de vesícula le habían dejado un objeto quirúrgico adentro. Habían pasado ya seis meses desde la primera cirugía, cuando Melisa fue operada de nuevo para extraerle una gasa de algodón que habían dejado por error dentro de su cuerpo, pero ya para entonces su salud estaba muy deteriorada. Fue una escena muy caótica que aún no logro entender, ver cómo los médicos entraban y salían todo el tiempo y no nos decían nada y se escuchaba todo y era muy feo hasta que salió el médico y nos dijo que lamentablemente ella había hecho todo por ella, pero ya no resistió su cuerpo y falleció. Representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social lamentaron el hecho y aseguraron que investigarán hasta llegar a las últimas consecuencias y de existir una negligencia castigarían a los responsables. Y fue precisamente después de las investigaciones que se determinó que un médico, una enfermera y un enfermero pudieron haber tenido responsabilidad en este caso, por lo que fueron separados de sus funciones. La buena noticia nos llega desde Connecticut, donde dos barberos le salvaron la vida a una niña que corría sola hacia una transitada intersección. Los barberos trabajaban normalmente, pues cuando vieron a esta pequeñita, sin ningún tipo de supervisión. De inmediato, pues saltaron a la calle, como ven la imagen, y lograron poner a salvo a esta pequeña. Esta aventurera niña, pues se había escapado de su madre en una parada de autobuses muy cercana. Sin duda alguna, el susto de su vida se llevó esta mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!